Cuando a mediados de los 90, Minder Pond pisó el Valle de Uco, algo se puso en movimiento. Un futuro que comenzaba a crearse tan solo con una visión. Y allí, donde no había nada, comenzaba la creación de una bodega única y la transformación de la región. El futuro se construye con imaginación y cobra vida cuando se comparte. Y se percibe observando la dirección del viento que trae consejos de los mejores expertos. Con la responsabilidad de trabajar de un modo sustentable. Bodega Salentine. Un espacio que respeta el agua, el arte, los sabores y lo inmaculado del silencio. Nuestras manos plantaron los viñedos en Valle de Uco, que el agua de deshielo encontró. Una tierra única, que con diferentes alturas, microclimas y suelos, demuestra en cada ciclo su mejor versión. Y así se obtienen las mejores uvas que se convierten en vinos de la más alta calidad. Comprometidos con la tierra en la que nacen. Viajan de sur a norte y de este a oeste de la mano de un equipo profesional apasionado. Porque las cosas buenas se comparten y llegan hasta el otro lado del mundo para seguir su destino. Lo demás es silencio, amor, sabiduría, arte, música. Una catedral del vino y paradigma del turismo enológico. Un hito único, la llegada de un pionero, Meidner Pohn. La dedicación y compromiso social que transformó una región y cuyo legado continúa con sus hijos. Una nueva generación. Salentain. Donde late el Valle de Uco.